¡Hola! Soy Stephanie Napoli y hoy les traigo un nuevo video Este video lo quise hacer porque muchas personas por mi Instagram me han preguntado ¿Cómo hago para tener las fotos que... que tengo que he subido? Así que el día de hoy les traigo un video de cómo hacer fotos lindas para subirlas a tu Instagram Les daré los tips y los consejos que yo normalmente hago y utilizo, las cositas que suelo hacer Así que voy a dejar de hablar y vamos a comenzar Primero, 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 primero de todo es la luz Siempre trato de tomarme mis fotos con la luz natural Si hablamos de lo que son las selfies, siempre trato de que la luz natural me pegue directamente como a mí Les voy a dar un ejemplo Bueno, normalmente suelo utilizar la luz a partir de las 3 de la tarde Que siento que te deja el rostro súper bello, así, iluminado, regia, poderosa, hermosa, divizna Así que esa normalmente es la luz que utilizo Ok, también la segunda cosa es cuidar el fondo Hay que tener mucho cuidado con el fondo Sin darnos cuenta, uno se toma una foto donde sale una pared horrible, pelada Y se ve feo, como un ejemplo esta de aquí O sea, puede salir bien, tu outfit puede estar bonito Pero... No se ve tan bien con esa pared así Ahora Puedes tomarte una foto parecida En una pared donde no sea pelada y sea por lo menos más decente ¿Qué hago yo normalmente? Normalmente en las selfies yo lo que hago es utilizar un fondo simple De verdad Una pared de un solo color O sea, utilizo fondos como muy planos Vamos a decirlo así Porque siempre trato de tener algo, vamos a decir, llamativo en mí Que si un peinado diferente como este ejemplo O unos lentes como este ejemplo O sombreros Es decir, como siempre que algo resalte en la foto Que no sea simplemente yo con la pared aquí Eso es lo que yo hago normalmente en las selfies Ahora Si la cosa es una foto más de lejos Que alguien me la está tomando O estoy utilizando el temporizador O el palito de selfie Que lo estoy usando justamente en este momento Lo que hago es buscar fondos lindos Puede ser por lo menos, no sé A veces también queda bien con un fondo súper plano Como busco donde haya muchas matas O una calle donde se vea linda Siempre cuidar el fondo Sea selfie, sea foto completa, hasta la mitad Trata de cuidar mucho el fondo Puedes jugar con la perspectiva Y los diferentes cortes en la fotografía Trata que no siempre seas tú En el medio de todo Así súper básico Puedes jugar con las perspectivas Eso hace que la foto quede muy bien Aquí les daré unos ejemplos Hace que la foto se vea Más interesante No sé si me explico Pero yo suelo jugar con la perspectiva Para que se vea algo diferente la foto Y no sea siempre lo mismo Así básico, sencillo Yo en el medio Todo cuadrado Las poses Eso es la otra cosita Trata de practicar Esto es un ejemplo Solamente De tu veras Si lo quieres tomar O lo quieres dejar Sino que Eso me ha ayudado mucho A saber Qué es lo que me queda bien Cómo me veo Según yo Bien Qué ángulo de mi cara O de mi rostro Me gusta O de mi cuerpo Es colocarte frente A un espejo Y posar Ver cuál es tu lado Todos tenemos un lado favorito Todo el mundo Que si me gusta más Mi lado izquierdo Que si me gusta más Mi lado derecho Que si de este lado La papada se ve fatal Pero de este lado No se ve tan fatal Entonces es cuestión De irte conociendo De qué es lo que te queda bien Cuál es la pose Que te queda bien Yo suelo posar En lo que es En las selfies Con las manos Aquí les dejo unos ejemplos Hace que uno se vea Como más delicada O sea Tú ves viendo Tú ves viendo Qué pose te gusta Y Si sales bien Si te queda bien Es un consejo Chama Un consejo También puedes jugar Con las sombras Se ve Bien las fotos Donde juegas con las sombras Las luces Hace que se vea Diferente la fotografía Ok En cuanto la A la La que no sabe hablar Chama En cuanto a la edición Yo el programa Que utilizo Para editar Mis fotos De Instagram Es Bisco No sé Cómo se pronuncia Pero bueno Bisco Es el que yo utilizo Yo utilizo El filtro A6 Ay Ay Me caigo Chama Utilizo El filtro A6 Me gusta Como queda La foto Lo que hago Es Ir subiendo Y bajando Los valores Según Lo que Me gusta En las fotos Si la foto Salió Súper Expuesta Así Súper Brillante Lo que hago Es bajarle La exposición Bajarle Un poco La luz Y así Depende de cómo Acaba la foto Pero siempre Siempre Utilizo El filtro A6 La vecina Me espía Otra cosa Es que puedes Tú interactuar Con objetos O con elementos Es decir Tú puedes Agarrando Los lentes Agarrando Una taza Jugando Con objetos Que no Que no Siempre Seas Tú Ahí Parada Tipo Fotocarnet Sino Que trata De interactuar Con más Cositas Ok El feed De instagram Pues Yo trato De mantener Organizado Mi feed De instagram Yo soy Una persona Muy meticulosa Entonces trato De que todos Tengan el mismo Filtro Y así Me organizo Normalmente Lo cual Ahorita lo tengo Súper desordenado Eso sí Porque fui unos días A la playa Entonces todo Mi feed Cambió Y se volvió Un cogeculo Así de simple Pero normalmente Lo que yo hago Es subir Una selfie Luego Una foto Que salga Más completa Un paisaje Una frase Algún elemento Con cositas Así Cute Voy a poner un ejemplo Aquí de mi feed De instagram Pero es como Mantener un patrón Pero claro Es un poco ladilla Eso sí Si tú no quieres Hacer eso Pasa este Salta Este paso Perdón Pero siento que Se ve más estético Y más bonito Y provoca más Como que Ay que lindo Vamos a ver Que tiene en su instagram También Tratar de decidir Si tú quieres Que tu feed Sea colores fríos Colores cálidos Según tu tono De pie el cuate Queda mejor Ay a mí me quedan mejor Los tonos cálidos Tropicalosos Voy a poner mi feed Tropicaloso Es un ejemplo Algo así Es lo que trato De explicarles Pero bueno Eso es lo que yo hago Normalmente para mi instagram Si vas a subir stories Trata que sean Más llamativas No tan simples No solo la foto Y ya trata De decorarla un poquito Darle un poquito De amor Y bueno Eso es todo Por este video Espero que les haya ayudado En algo Que les sirvan Estos tips Estos pasitos Y estos consejos Y bueno Les mando desde aquí Un besote muy grande Y nos vemos En un próximo video Adiós Sígueme en mis redes Arroba Estefaninapoli